He tratado de convencerle de que... de que tú no estás enamorada de mí y yo de ti. Que solo fue una historia puntual del pasado. Y que lo nuestro está acabado. Termina y mástate a casa. Marta, tienes unos ojos tan bonitos que podría perderme en ellos. Marta, yo te quiero demasiado. Yo no quiero vivir si no es contigo mirado. Contesta esto a tu pregunta. Es que me muero por besarte. ¿Por qué eres tan dura conmigo? ¿Por qué eres tan dura hablándome así? ¿Cómo? Pero es que me duele que me trate tan injustamente. ¿No es que es nuestra jefa? ¿Qué te parece lo de Sarita? ¿A qué Sarita? Al final tú eres una empleada. Y te tienen que tratar igual que a todas las demás. Ya, pero yo no soy igual que el resto. Ahora sí. Y es algo que sabías cuando me conociste y que admirabas. Cuando te enamoraste de mí. Marta, sí, yo entiendo perfectamente que te preocupe tu trabajo. Pero la vida es lo que hay cuando sales de él. La vida real es esto. Es lo demás lo que somos. Gracias, Marta, por ser así. Así como perfecta. No me falles, Fina. Marta, no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer. No había pasado tanto miedo en mi vida, Fina. Si me levanto todos los días con una sonrisa es porque sé que voy a estar contigo. Fina, yo ahora mismo podría renunciar a todo menos a ti. Yo no me imagino la vida sin ti. Eres el amor de mi Dios. Y no hay nada que decir más en este mundo que estar contigo. Podría fijarme en nadie que no fases tú. Me has enterado de que estoy loquita por ti. Y que no tenerte es lo peor que me pasa del águido. No podría ocupar nadie en tu hogar. Y que te quiero. Tú me quieres. Y que te quiero como nunca quería nadie. Sabes que sí. A veces me vuelves loca. Porque Fina Valero me vuelve loca tu boca. Si me sigues mirando así voy a hacer una barbaridad en público. Nada me gustaría más. Repite conmigo. Todo está bien. Todo está bien. Porque yo te quiero por encima de todas las cosas. Marta, vivir a medias también es vivir. Y yo a ti. Te amo. Y es lo que vamos a hacer. Últimamente las noches son lo mejor de mis días. Y de los míos. Disfrutemos de presente. Como de esta llamada que me acabas de regalar.